En 2011, la sonda Messenger de la NASA entró por primera vez en la órbita de Mercurio y tomó algunas fotos increíbles. Porque en un planeta tan caliente que el plomo se derrite, Messenger encontró depósitos de miles de millones de toneladas de hielo. ¿Cómo es eso posible? Curiosamente, a pesar de que Mercurio suele estar más cerca de la Tierra que Marte, es el menos explorado entre nuestros planetas vecinos. ¿Qué más nos esconde este mundo misterioso? En este video descubrirás dónde podría esconderse la vida en Mercurio, cómo amenaza toda la vida en la Tierra y cómo puede este planeta proporcionar a la humanidad futura energía infinita. Y en general, ¿qué secretos sobre Mercurio cambiarán todo lo que sabemos sobre él? En realidad, Mercurio es quizás el planeta más complicado de investigar. Esto es así, aunque 2000 años antes de nuestra era, los babilonios observaron Mercurio y lo incluyeron en su catálogo de estrellas. Se sorprendieron mucho de que Mercurio ocasionalmente pareciera moverse hacia atrás a través del cielo. Los babilonios no pudieron explicar este fenómeno. Más tarde, los antiguos griegos notaron que Mercurio se movía más rápido que otros planetas, por lo que le pusieron el nombre del veloz dios mensajero Hermes. Su homólogo entre los antiguos romanos era Mercurio, en cuyo honor todavía llamamos al planeta. Solo en el siglo XVI, Galileo Galilei explicó finalmente el peculiar movimiento de Mercurio. Gira alrededor del Sol mucho más rápido que la Tierra, lo que hace que pase junto a nosotros varias veces al año. Esto crea la ilusión óptica de que Mercurio se está moviendo hacia atrás. Este es el mismo Mercurio retrogrado al que los astrólogos culpan sin fundamento por todos los problemas de tu vida. Galileo resolvió este misterio gracias a un invento revolucionario, el telescopio. Pero debido a la proximidad del planeta al Sol, estudiar Mercurio a través de lentes de aumento fue increíblemente difícil e incluso riesgoso para los ojos. Incluso los poderosos telescopios Hubble y James Webb hoy dudan en apuntar su mirada al planeta más cercano al Sol porque es posible que su equipo no pueda soportar las bengalas. Entonces, ¿deberíamos simplemente lanzar una nave espacial a Mercurio? En realidad no es tan simple. Para acercarse al Sol, cualquier sonda debe reducir significativamente su velocidad. Así fue para la zona Mariner 10 de 1973. Idearon una ruta orbital compleja para frenar alrededor de Venus. La nave no alcanzó la órbita de Mercurio hasta el año siguiente y orbitó el planeta tres veces. Capturó la primera fotografía de la superficie de Mercurio, que con sus cráteres se parecía mucho a la Luna para los científicos. Esto dio lugar a la teoría de que compartían un ancestro cósmico, pero un análisis químico de sus superficies mostró que Mercurio y la Luna son completamente diferentes. La verdadera sorpresa para los científicos fue que Mercurio gira alrededor del Sol de manera completamente diferente a como la Luna gira alrededor de la Tierra. Normalmente, un cuerpo celeste más pequeño situado a poca distancia de uno más grande siempre gira hacia un lado, pero Mercurio gira sobre su eje increíblemente lento. Tan lento que un día en Mercurio dura la friolera de 176 días terrestres. Es el doble que un año en Mercurio que tiene 88 días terrestres. Es decir, un día en Mercurio dura dos años. ¿Qué tal te parece eso? Y Mercurio tiene más sorpresas bajo la manga para los científicos. ¿Ves estas colas brillando de este Mercurio como si alguien nos estuviera señalando con focos cósmicos? Han sido un misterio de larga data. ¿Podría Mercurio ser realmente un cometa gigante? Eso sería absurdo. Antes de la misión Mariner 10, los científicos pensaban que un planeta de un tercio del tamaño de la Tierra simplemente no podían tener un campo magnético. Las observaciones desde telescopios terrestres respaldaron esta afirmación. Pero la nave espacial detectó efectivamente un débil campo magnético capaz de causar tormentas magnéticas, pero más débil de lo esperado. Y son precisamente estas tormentas las que atraen el plasma caliente del viento solar a la superficie del planeta. Al golpear la superficie de Mercurio empuja los átomos con carga neutra hacia arriba. Es como salpicaduras de agua durante un salto a una piscina. Así se forman esas peculiares colas parecidas a las de los cometas. Pero, ¿de dónde procede el campo magnético en el diminuto Mercurio? Solo puede existir debido a la circulación en el núcleo metálico fundido. Pero, ¿cómo pudo conservarlo un planeta tan pequeño cuando incluso un planeta dos veces más grande que Marte se enfrió casi por completo desde el interior? Durante la última misión de la sonda Messenger, los científicos descubrieron que el núcleo de Mercurio es anormalmente enorme y ocupa el 70% de su masa. El núcleo de la Tierra, por el contrario, es responsable de solo un tercio de la masa de la Tierra. Esto explica por qué Mercurio aún no se ha enfriado desde el interior, pero crea un nuevo enigma. ¿Cómo consiguió un núcleo tan colosal? Según una teoría, hace miles de millones de años, un enorme cuerpo celeste chocó con Mercurio, provocando que perdiera una parte sustancial de sus capas rocosas exteriores. Pero estudios recientes sugieren que la responsabilidad del gran núcleo de Mercurio recae en el Sol. Cuando nuestra joven estrella estaba rodeada de nubes de gas y polvo en lugar de planetas, su campo magnético atraía partículas de hierro. Entonces, cuanto más cerca se formaron los planetas del Sol, más hierro tenían en su mezcla. Así es como Mercurio logró desarrollar un núcleo tan desproporcionadamente grande. Pero el juego de este planeta con nuestras expectativas apenas estaba comenzando. Mercurio tiene cosas que no debería tener. Al estudiar adecuadamente las imágenes de su superficie, los científicos vieron que está completamente cubierta con grandes formaciones rocosas que se asemejan a escalones en un paisaje. Se extienden por cientos de kilómetros. La más larga de estas rocas alcanza los mil kilómetros. Según la teoría más extendida, esto se debe al enfriamiento gradual del núcleo del planeta. Se encoge y se arruga. Similar a como las uvas se convierten en pasas cuando se secan. Sin embargo, los científicos creen que si estas rocas aparecieran solo debido a la reducción del núcleo, se distribuirían uniformemente por toda la superficie de Mercurio. En cambio, resulta que la mayoría de las rocas se concentran en dos bandas en lados opuestos del planeta. Algunos científicos especulan que este relieve se debe a la expansión y compresión de la capa del manto, mientras que otros creen que es demasiado delgada para ello. Lo que desconcierta aún más a los científicos es que hay el doble de rocas en el hemisferio sur que en el norte. Explicar esta anomalía es actualmente Misión Imposible. Para arrojar luz sobre este misterio, se lanzó la sonda Bepi Colombo hacia Mercurio, que se acercará al planeta en el año 2024. La primera fotografía lejana tomada por la sonda solo añadió más intriga, ya que mostraba claramente nuevas arrugas de Mercurio. Mira esto. El planeta más pequeño de nuestro sistema solar sigue encogiéndose. Y parece que no se trata solo de enfriar y apretar el núcleo. Estudios químicos demostraron que Mercurio está cargado de sustancias volátiles como agua, sodio, dióxido de carbono y Mercurio. Con el tiempo, estos compuestos se vaporizan a través de la superficie y en teoría podrían estar creando esas nuevas formaciones rocosas jóvenes. Pero la alta concentración de materiales ligeros en Mercurio es un verdadero dolor de cabeza. Lo que quiero decir es que el Sol debería haberlos evaporado hace mucho tiempo. Entonces, ¿cómo logró Mercurio conservar sus volátiles riquezas durante más de 4.500 millones de años? Una explicación sugiere que este planeta en realidad se formó mucho más lejos del Sol, pero finalmente se acercó debido a alguna atracción gravitacional. Según una hipótesis, la influencia gravitacional de Saturno provocó la migración de Mercurio. Espera, ¿no era necesario que Mercurio se formara cerca del Sol para tener ese gran núcleo metálico? Algo no cuadra. Agrega a eso una cantidad anormalmente grande de agua helada. Aunque las temperaturas en Mercurio pueden superar los 400 grados centígrados, no es tan sorprendente que restos de hielo puedan permanecer en las profundidades de las sombras de los cráteres y en los polos del planeta. Pero escucha esto. Los científicos descubrieron que hay más agua en Mercurio. ¿De dónde viene toda esta agua en uno de los planetas más calientes? Paradójicamente, en Mercurio podría aparecer agua gracias a la actividad del Sol. La superficie del planeta contiene átomos de oxígeno e hidrógeno unidos conocidos como hidróxilos. Por sí solos no pueden formar agua. Pero los protones del viento solar pueden penetrar la superficie de Mercurio donde se esconden los hidróxilos. Esto activa los átomos de oxígeno e hidrógeno unidos, haciéndolos chocar entre sí, formando moléculas de agua en el proceso. Algunas de estas moléculas se evaporan a través de la atmósfera hacia el espacio, pero el resto logra aterrizar en polos sombreados y asentarse como formaciones heladas. Y aunque este proceso es bastante lento, los científicos estiman que en 3 millones de años, Mercurio puede acumular casi 10 billones de toneladas de hielo nuevo. Es decir, 46 glaciares Colombia en Alaska. Entonces, eso significa que colonizar Mercurio será más fácil que Marte, especialmente porque Mercurio recibe 6 veces más luz solar que la Tierra y puede fácilmente impulsar a una colonia durante los próximos siglos. Y no solo a uno. Entonces, ¿por qué no hemos llegado a ese punto todavía? De hecho, decidirse por Mercurio no es la mejor idea. Aunque los científicos están considerando a Mercurio como una estación de energía solar cósmica para las necesidades futuras de la humanidad, el camino hacia eso está lejos de ser fácil. La sonda MESSENGER tardó 7 años en entrar en la órbita de Mercurio. Orbitó la Tierra, Venus y Mercurio varias veces para reducir la velocidad lo suficiente. ¿Te apuntarías a pasar tanto tiempo en una nave de colonización? Aterrizar en Mercurio no será fácil, porque casi no tiene atmósfera para ayudar a frenar una nave espacial. Podría ser el trabajo de estacionamiento más complicado del mundo. Y los cambios extremos de temperatura. Desde menos 180 grados centígrados por la noche hasta 400 grados centígrados durante el día, te freirían o te congelarían. Aquí los colonos encontrarán consuelo en la duración del día de Mercurio, que es de 176 días terrestres. Esto ayudará a determinar la hora y el lugar de aterrizaje a una temperatura relativamente segura. Pero aún así Mercurio puede lanzarte una bola curva, porque debido a su órbita única, el sol puede salir dos veces seguidas. Por lo tanto, incluso si aterrizas durante un cálido amanecer aún deberías estar preparado para el frío anochecer. Y si tu traje espacial falla debido a los cambios de temperatura, te espera un viaje difícil, porque la baja gravedad de Mercurio crea casi un vacío. Esto literalmente destrozará tus pulmones y tu sangre comenzará a hervir. En 15 segundos perderás el conocimiento por falta de oxígeno y tus compañeros colonos tendrán alrededor de un minuto para salvarte. Por lo tanto, los trajes espaciales deberían estar bien adaptados a las duras condiciones de Mercurio. Y también sería genial si fueran aptos para la minería, ya que tendrás que cavar mucho para sobrevivir. Durante la misión Messenger a Mercurio encontraron tubos de lava, restos de cambios geológicos pasados. Algunos suficientemente profundos como para construir una ciudad entera en su interior. En el interior de los tubos se puede mantener una temperatura óptima en torno a los 21 grados centígrados y gracias a las condiciones herméticas, es completamente posible recrear artificialmente la atmósfera terrestre y sentirse cómodo sin traje espacial. Además, debajo de la superficie de Mercurio estarás protegido de la intensa radiación. Otra forma de sobrevivir en Mercurio es no quedarse en un solo lugar. Para ello, necesitarías construir un asentamiento móvil que siga moviéndose hacia el oeste a caballo entre el día abrazador y la noche helada. Dado que el sol sale lentamente en Mercurio, la velocidad de tu hogar podría ser bastante moderada. Pero la mejor opción por ahora es construir ciudades en los cráteres de los polos del planeta. Algunos de ellos tienen hasta 100 kilómetros de diámetro y podrían adaptarse fácilmente a megaciudades como Beijing o Tokio. Por lo tanto, construir una ciudad en toda regla en un cráter es totalmente realista. Sus paredes brindarán una excelente protección contra el sol y en sus bordes superiores se pueden instalar paneles solares para extraer energía. Con esta configuración seguro que no habrá ningún problema en Mercurio. Y la ventaja más importante es el suministro constante de agua. Gracias a un sistema especial de espejos, incluso se pueden crear las condiciones para el cultivo de plantas. Es mejor cubrir todo el cráter con una enorme cúpula para mantener un microclima confortable en el interior. Pero incluso cuando logras escapar de la mayor amenaza, el sol, la gravedad de Mercurio seguirá afectando tu cuerpo. Es tres veces más débil que el de la Tierra. Por un lado puede ser divertido porque puede saltar grandes distancias y levantar fácilmente objetos mucho más pesados. Sin embargo, estudios recientes muestran que una gravedad débil puede provocar atrofia muscular y ósea e incluso problemas de visión y cardiovasculares. Por lo tanto, la nueva generación de colonos de Mercurio será significativamente más delgada que nosotros, con músculos y huesos más débiles. Sus cuerpos se estirarán y sus ojos se oscurecerán debido al brillante sol. Estos serían los verdaderos extraterrestres. Pero, ¿y si no fueran los primeros seres vivos en Mercurio? El mortal Mercurio podría estar ocultándonos vida en este momento. Técnicamente Mercurio tiene atmósfera, pero es tan delgada que los científicos usan el término exósfera para referirse a ella. Entonces es cuando la densidad de las moléculas es tan baja que ni siquiera chocan. Pero incluso en él encontraron moléculas que podrían indicar vida. El oxígeno y el vapor de agua son signos de respiración y el metano es un signo de desperdicio de vida. Pero ningún organismo conocido podría haber sobrevivido a las temperaturas infernales de Mercurio. Y no se ha encontrado agua líquida que pueda fomentar la vida en la superficie de Mercurio. Pero, ¿qué pasa con esas cuevas subterráneas? Descubrimos que aún no todos los compuestos volátiles, incluida el agua, se han evaporado de Mercurio. Según una investigación de Alexis Rodríguez del Instituto de Ciencias Planetarias de Arizona, si todavía quedan compuestos de agua en la exósfera de Mercurio, es muy probable que en lo profundo de los tubos de lava del planeta se encuentre un alijo de agua no congelada, sino líquida. Si ese es el caso, podría haber depósitos enteros escondidos a grandes profundidades en esos tubos de lava. Teniendo en cuenta las biofirmas encontrados en la exósfera de Mercurio, ¿qué pasaría si todo un ecosistema de Mercurio acecha en esos túneles profundos de lava llenos de agua? Pero, ¿y si la vida en Mercurio estuviera más avanzada? Recientemente la sonda Bepi-Colombo descubrió algo extraño alrededor del planeta, una oleada normal de electrones provocada por la radiación de rayos X. Esencialmente es una aurora invisible y radioactiva. Anteriormente este tipo de cosas se observaban solo en planetas con atmósferas espesas, donde las partículas solares cargadas podían interactuar con los gases atmosféricos. Y con la delgada exósfera de Mercurio, esto debería ser absolutamente imposible. Pero, ¿qué pasa si esos son rastros de una civilización subterránea de Mercurio que utiliza erupciones solares para recargar sus generadores? Sin embargo, mientras nos preocupamos por la vida en Mercurio, bien podría estar tramando el fin de la vida en la Tierra. La órbita de Mercurio está bastante extendida. En diferentes puntos oscila en 47 millones de kilómetros del Sol y se aleja a 70 millones de kilómetros. El astrónomo Jacques Lascar, del Observatorio de París, gracias a la simulación por computador, descubrió que con el tiempo la órbita de Mercurio, bajo la influencia gravitacional de Júpiter, se estirará tanto que cruzará la órbita de Venus. Esto eventualmente conducirá a una inevitable colisión entre los dos planetas. Como resultado, Mercurio comenzará a navegar caóticamente por el sistema solar. La apuesta más segura para nosotros sería que el planeta chocara contra el Sol. Pero según el estudio de Lascar, existe la posibilidad de que Mercurio choque contra la Tierra debido a la influencia predominante de Júpiter. Eso podría ser la catástrofe más grande en la historia de nuestro planeta. Solo a modo de comparación, el asteroide que acabó con los dinosaurios tenía solo 10 kilómetros de diámetro. Mientras tanto, el diámetro de Mercurio es de casi 5.000 kilómetros. Entonces, si chocan, no quedará absolutamente nadie con vida. E incluso colonizar Marte podría no salvarnos, porque un Mercurio desprendido también podría llegar allí. Aunque el movimiento de Mercurio podría causarnos muchos problemas en el futuro, afortunadamente solo hay un 1% de posibilidades de que golpee la Tierra. Entonces, con un 99% de certeza, Mercurio no representará una amenaza para nosotros durante los próximos miles de millones de años. A menos que BepiColombo descubra factores desconocidos que no solo cambian nuestra comprensión de Mercurio, sino que también presenten una nueva amenaza. Pero por ahora, somos más peligrosos para Mercurio que para nosotros mismos. Según la teoría del astrofísico soviético Nikolai Kardashev, para que la humanidad avance hacia una civilización de tipo 2, necesitaremos aprovechar el Sol, utilizando toda su energía. Para ello, será necesario construir un generador estelar, una esfera de Dyson. Es un proyecto de ingeniería colosal, y Mercurio está listo para ayudar a hacerlo realidad. Y no se trata solo de desplegar obras en él. El canadiense futurista George Borsky sugirió desmantelar completamente Mercurio para extraer recursos para la esfera de Dyson. El gran núcleo de hierro sería muy útil aquí. ¿Pero realmente vale la pena? ¿O es mejor transportar turistas a Mercurio para presenciar un doble amanecer? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!